euuhk muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo video y espero un momento ya me presento rapidamente? es que me metido al juego pensando que me iba a dejar entrar tranquilamente osea sin problemas y resulta espera esto esta muy alto que tenia que empezar ya En cuanto se inicia el juego Y eso es lo que ha pasado antes Que digo, hostia, voy a empezar a grabar ya Por si acaso, porque vamos En realidad ya le he pillado el truco Ya, eh Espérate, espérate Vale, a ver El truco, eh, está Es que estoy súper concentrado, ahora os cuento El truco está en cargarse todo Todo ¿Ves? Ahora sí que Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Espérate que encima Aún vamos a ir a por más Vamos a poner bronce ¡Vamos! ¡Para ti! ¡Vamos! Hostia, eh Play, no me jodas Oye, Cristina Por favor No, no, eh El RPG De plasmita Buah, no es de plasma Es de plasmita O sea, ya Eso suena más Más boom No, más Más, no sé No voy a callar En fin Eh, sé que en el anterior capítulo Dije que Que estaba pensando en ir a Volver al Al desierto Pero me parece que Voy a optar por ir a la copa Que está más cerca Y ya os digo Que la historia Al final te va a llevar Ahí otra vez O sea que Más Vale Hacer esta de aquí A mí es que me gusta más Vía refugio Que el desierto Pero vamos A ver Cuénteme Ahora os contaré El truco Para Para lo de antes ¡Hombre, Jackie! ¡Cuánto tiempo! ¡Ay, ay, ay! Creo que tenemos Un pedazo de plan ¿Has visto a los bots Explosivos que rondan Por ahí? Pues he capturado uno No preguntes Ya verás las cicatrices Luego Despaché al angelito Con un control remoto Y explosivos Por un tubo Jack Accede al control remoto Y dirige a los bots Al área de la guardia carmesí Si acercas el bot Al perímetro de la liga De la libertad Y lo haces explotar Abrirás una brecha En la línea defensiva Que nos permitirá reunirnos Con nuestros camaradas Joder Parece que va con ritmo Y todo esto Vale Vale Esta misión Ya veréis que va a estar Fastidiadilla Pero bueno Nos vamos a joder Bueno El truco para lo de antes Que ya veis que No lo conseguí Pero Pero no me di por vencido Por cierto Tengo la vida a tope Y está sacando humo El bicho este No sé qué coño le pasa Ah sí Tuve que recurrir al final Porque es que Acabé de hacer Ese vídeo Y dices Que no me salen los cojones Irme sin saber Es lo que pasa Y simplemente Acabé buscando en internet En el canal de un youtuber Que también Ha subido El Jakandaxer Que se llama Dobles de gracia Supongo que a algunos cuantos Os sonará Si os gusta El Jakandaxer Supongo que os sonará Y Simplemente consiste En estar disparando Absolutamente todo el rato Pase lo que pase Haya lo que haya Eh Haya Los ciudadanos De cartones Los que te bajan los puntos Aunque estén También hay que disparar O sea Hay que disparar todo el rato Le des a lo que le des Yo digo Pero ¿Dónde va este chico? Digo Que le va a salir todo fatal Le va a salir negativo No, no Lo consiguió la primera el tío Digo No puede ser que sea así O sea Yo lo hacía con cuidado Claro Con cuidado Es más fácil dejarte Dejarte a alguno Quedar Total Que de no conseguir una mierda Al final Hemos conseguido El bronce O sea que Si Y digo hemos Porque Vosotros estáis aquí Aquí conmigo De alguna manera Tarta Mierda Por hacerlo Estais aquí conmigo Apuidándome En la espalda Diciendo Me vamos tío Si puedes Y bueno La verdad Si os estoy contando Aquí un rollaco Pero Estoy dando cuenta De que tampoco vamos tan mal Nos han quedado casi vida Estamos llegando prácticamente Así que De puta madre Hay que disparar rápido A tope Mierda Aquí me queda vida Aquí me queda vida No Toma Toma Ya Está muy alto Oh Esto está muy alto Vale Ya Hombre Chico Voy a llamar Voy a llamar a la base Para darles la noticia Eres un hacha Jack Hombre Un hacha Me han dado Un hacha pacificadora Si Lo que siempre he querido Lo pedí para navidad Pero no me lo trajeron Que hijos de puta Oye tío Quiero el coche ese Macho Yo quiero este coche Como no lo cojan Me voy Se acabó Estoy teniendo un rudo muy raro Pero Por cierto No hemos probado Ah vale Nos han dado este De antes Vale Vamos a probar este No nos hemos probado Creo que es una Vale Vale Creo que es Lo que lanza Los pepinillos Que lanza El coche de saltarín Pues Eso No se donde tenemos que ir ahora Bueno Total Nos vemos ahí Vale Porque si no Esto se va Bueno esto es lo que hemos roto Ya veis que se está yendo el gas Mira esto es Esto es el El oxido nitroso En los coches De la película todo gas O sea Así Que estoy lujo En fin Y bueno Si os Se habéis visto La serie de Jack 2 Que subí Os sonará muchísimo esto Me encanta Es que es que me encanta Me encanta Me encanta Me encanta este juego Me encanta Y como llego ahí Quiero saberlo No Así no A la mierda Total Una cajita Oh esta parte Es nueva Esta parte Es la que Me mola a mi mucho Que es así Muy futurista Que creo que Me equivoqué Que dije en el Jack 2 Que ya llegaríamos A una parte moderna No es que era en el 3 Era en este Y ya veis Básicamente Es tipo Star Wars Algo así Raro Está chulo A mi me mola Además Me acuerdo Que aquí también Hay una misión Que hay que hacer Que es muy chunga Por cierto No sé si se me estará Viendo bien Porque Últimamente Cada vez que graba Vídeos con la cámara Me estaba dando Muchos problemas Porque de repente Dejaba de grabar Sola Cosas Sin sentido Teniendo memoria Y teniendo batería Pues dejaba de grabar Sola Así que Iba a poner La webcam De siempre Pero bueno Por la calidad Pues me la he decidido Jugar Y si pues de repente Me dejáis de ver Pues bueno Ya sabéis que es lo que pasa Y es que tengo la cámara Con un trípode Pero que no es Trípode con patas Sino es Solo una pata Es como un palo Lo tengo así sujeto Apoyado en la pantalla Dragster Jack Así que No sé si se me estará Viendo bien Estará focando bien Pero bueno Lo siento Nos entretuvo Una guerra de nada Es lo que tienen las Nikon Deja que me disculpe Oficialmente El nombre de la ciudad Olvídalo Tengo mis propios intereses En esto Bien Sabemos que hay Un poderoso oscuro Creador de planetas Que amenaza con destruirlos Un creador de planetas Imposible calcular Cuanto tiempo tenemos Si se trata de Tecnología precursor Solo podemos destruirla Con más tecnología Precursor Claro Más Con más Más Es que son matemáticas Claro 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 Vamos Uy Vamos allá Que hay que hacer Oh 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 Eh Esto como lo Coño O sea Pasa un bicho así Delante de vosotros Y no os dais ni De verdad De verdad Dais asco ¿Cómo puedo cargarme eso? Si tengo que cargármelo O aguantar Vale 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 Ya es lo que tengo que hacer Tengo que darle eso Es cacharro Vale 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 Ya está Ya está Ya es lo que tengo que hacer Me queda uno Me queda uno Si Si Hay que darle A Oh Joder Si habéis fijado Tienen en los dos costados Unas cosas Joder ¿Por qué no puedo darle? Venga Coño Se me hace que te tiran un misil al lado Y es como que no pasa nada ¿Sabes? Vale Uno menos Oh Pero le he pegado como Cinco patadas Aquí el tío No se muere Vale Vale No 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 se hace Eso no se hace Pero si ¡Eh! ¡Eh! ¿Lo habéis visto? ¿No? Dice que he disparado Y no se veían Las balas ¡Dice que hace ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace loco? ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver si le doy 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 Vale Vale Tiene que ir a morir Necesito Munición Pero bastante Bastante, bastante, bastante ¿Para qué? ¿Para que me des otra misión? Pues entonces no Porque volveremos en el siguiente capítulo Porque sí, porque si no es muy largo Y esto no puede ser, no puede ser, no puede ser Robles de Gracia tiene un Internet muy grande y sube Episodios de media hora Estoy haciendo publicidad a alguien que me puede quitar vídeos Pero me da igual porque a mí me parece que Que no le hace mal, la verdad es un poco Un poco cansino, eso sí Pero bueno, como yo, o sea que Bueno, pues nada chavales, es que Me da la sensación de que se mueve la cámara y me da cosa Así que, lo vamos a dejar por aquí En el siguiente capítulo nos vemos con más Por fin, he pasado la misión De las pistolitas que No me da por vencido, solo que me harté Pero no me da por vencido porque nunca hay que darse por vencido En la vida nunca hay que darse por vencido Siempre queda la esperanza Sí Así que nada chavales Un saludo y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!